¡Hola, mamás, papás, cuidadores! Me da mucho gusto saludarles. El día de hoy nos acompaña Evelyn. ¡Hola, bienvenida! ¡Hola, Adriana! ¡Hola a todas y a todos allá en casa! Antes de iniciar, veamos el mensaje que AjoListo nos tiene preparado. ¡Claro! ¡Vamos a verlo! ¡Hola! ¡Qué gusto saludarlos! No olviden que hay que continuar con las medidas de higiene para evitar contagios. Una de ellas es utilizar el cubrebocas cuando haya mucha gente alrededor y también mantener la sana distancia. ¡Vamos a ver cómo hay que lavarse las manos! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. ¡Sigue estos pasos para hacerlo correctamente! Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Para la sesión del día de hoy retomaremos el tema de estrategias para establecer rutinas, respetando el ritmo de las niñas y los niños. Consideraremos los temas de los programas pasados, pautas para organizar el día y ¿tú qué haces para dormir a tu bebé? Evelyn, para empezar, me gustaría que nos recordaras la diferencia entre ritmo y rutina. Claro que sí, Adriana. Las rutinas son todas aquellas acciones que realizamos en nuestra vida cotidiana. Es la secuencia de acontecimientos en el día que crean un clima de seguridad y confianza, dando sentido de orden, del cual nace la libertad y la autonomía. ¡Ah! Ahora recuerdo. La rutina es lo que hacemos, como despertarnos, lavarnos los dientes, desayunar, bañarnos, ir a trabajar, etc. ¿Y el ritmo? El ritmo se basa en la evolución del desarrollo que tiene cada niña y niño, por lo cual es importante conocerlo y de esa forma fomentar su desarrollo integral. Por ejemplo, mientras unos pueden estar más interesados en leer un cuento, otros pueden necesitar más tiempo de movimiento, porque todas y todos somos distintos y tenemos diferentes ritmos. Estoy completamente de acuerdo. La diferencia entre los individuos es parte de la riqueza de la humanidad. Y quiero contarles que en estos tiempos muchas familias se han acercado a los agentes educativos para contarles que el confinamiento ha afectado las rutinas y el ritmo de sus bebés, principalmente en el sueño. Los hábitos de sueños saludables repercuten en el estado general de salud. Las niñas y los niños necesitan dormir y descansar lo suficiente. Acompáñenos a ver el siguiente video. Vamos a verlo. Les cantaba una canción de cuna, los acariciaba, les hacía cosquillitas. Muchas veces los arrullaba para que se durmieran lo más rápido. Pues darles de cenar temprano y dormirlos temprano. No sé, a veces cantarle, arrullarla y más que nada apacharla conmigo. Darles de cenar temprano, hacer la tarea con ellos temprano. Y a contarles un cuento. Luego pongo a hacer actividades. Es organizar sus actividades, sus tareas y su cena y su baño y a la cama. Merezlar temprano y tratamos de que descanse lo más pronto posible. Respetar horario de rutina, nueve de la noche para que despierten descansados. Tenemos que respetar y no forzar el sueño de cada niña y niño. Los arrullos, cuentos, cantos y apapachos son un buen recurso para acompañar este momento. Otra actividad muy importante en el día es la alimentación perceptiva. Acompáñenme a escuchar la siguiente información. Ritmo y rutina. La distinción entre ritmo y rutina resulta algo muy importante. Al principio los niños necesitan construir un ritmo que es propio de cada niño. Luego, cuando se conoce este ritmo, el niño llega a ciertas rutinas. Entendemos por rutinas el hábito de hacer algo de forma mecánica, sistémica y continua en el transcurso de los días, que permite a los pequeños fijar modo de hacer secuencias, que les proporciona seguridad y confianza en sí mismos y les permite percibir pautas de organización temporal. Hacen referencia a todas aquellas actividades que se producen cada día de forma regular y que al suceder en un orden frecuencia fija, hacen que los niños se adapten más fácilmente a la vida escolar. Se sientan más capaces y más animados de realizar estas tareas. La alimentación es un complejo proceso de desarrollo psicológico. Significa al mismo tiempo alimentarse, saciar una necesidad, surtir placer y relacionarse con los demás. Ya desde los primeros días, los niños manifiestan diferentes ritmos en la absorción. Unos más rápidos, otros más lentos, unos lo toman de forma espasmódica y otros de manera entrecortada. Debemos respetar sus ritmos y tener una actitud relajada, además de ser flexibles para adaptarnos a ellos. La necesidad de que el adulto respete sus ritmos, que el niño participe en la alimentación y en la convivencia en una regularidad y estabilidad en la actitud hacia la conducta alimenticia del niño y en relación con él. Debe procurarse que el niño adquiera los siguientes hábitos. La conducta alimenticia debe apoyarse en normas de higiene. Por ejemplo, el niño debe lavarse las manos antes de cada comida. Los niños deben comer a su ritmo con tranquilidad y masticando bien. Deben aprender a comer solos, de forma autónoma, en cuanto a su madurez motor y cognitiva se lo permitan, lo que logrará de forma progresiva a partir de un año. Deben interesarse por preparar la mesa, secarla, limpiarla, una vez que han terminado, en cuanto a su madurez se lo permitan. Deben lavarse los dientes después de comer a partir de los dos años. La actividad de los niños durante la comida a veces es excesiva. Deben irse centrando en el acto de comer y en la relación que establecen con los demás durante la alimentación, debiendo ser capaces de estar sentados más o menos quietos durante la comida. Dejar que exploren los alimentos, permitiéndoles tocarlos y comerlos a su ritmo sin que este momento sea interrumpido. También de esta forma ellos regulan la cantidad que consumen. Tratar que todos sus utensilios, plato, cuchara, vaso se adapten a sus necesidades y de esta forma se les facilita alimentarse por sí mismos. Debe evitarse cualquier distractor como celulares, tablet, televisión, para que el niño se concentre al ingerir los alimentos y la convivencia. Para finalizar este tema, es importante comprender y llevar a cabo el ritmo y rutina. Esto les dará seguridad y confianza a los niños en su desarrollo. Es importante que la alimentación perceptiva se promueva desde los primeros años, creando hábitos saludables. Acompáñenme a ver el siguiente fragmento. Los juegos y los cantos son importantes para consolidar los hábitos de alimentación. Te invitamos a reflexionar sobre qué hábitos estás inculcando a tus hijas e hijos a la hora de la comida. Recuerda que los primeros años de vida son determinantes para que los bebés adquieran hábitos saludables de alimentación. Hábitos que van a permanecer durante toda su vida y van a ayudar a disminuir la posibilidad de desarrollar enfermedades. Además, durante las prácticas de alimentación se generan vínculos afectivos y positivos. Favorecer el consumo de alimentos saludables en un ambiente cálido promueve la estimulación de todos los sentidos y propicia por medio de la comida una experiencia rica en exploración y aprendizajes desde los primeros días de vida. Eveline, ¿qué hay del juego durante el día? Recordemos que este es esencial en la vida de las niñas y de los niños, pero también el ritmo del juego se respeta y la rutina estará presente al terminar y recoger sus juguetes. Veamos el siguiente video que seguro será de gran utilidad. Sí, vamos a verlo. Las niñas y niños, la mayor parte del tiempo, insisten en hacer las cosas por sí mismos, así que hay que darles la oportunidad de hacerlo. Solo apoyemos si lo requieren. Recuerda que esto favorece su autonomía y autorregulación. Puedes cantar una canción para convertir ese momento en un juego agradable. El juego constituye un elemento muy importante en el desarrollo y vida de los seres humanos, especialmente en la niñez. Recuerda que los adultos de la familia o los cuidadores son el ejemplo para las niñas y niños, porque ellos perciben todo el tiempo lo que ocurre a su alrededor y están muy interesados en ello. Utilicen diferentes contenedores para colocar los juguetes. En este acompañamiento podemos preguntarles, ¿dónde lo colocamos? ¿Aquí? Recuerda siempre darles oportunidad de participar. Explica brevemente por qué guardamos los juguetes y materiales en su lugar. Al interactuar de esta manera, estamos transmitiendo mensajes que favorecerán el desarrollo de su lenguaje. Mientras estén recogiendo, procura establecer un tierno contacto visual. Hay que sonreírles, acariciar su cabeza y felicitarlos. Al terminar, podrán regalarse un gran abrazo. A través de estas acciones, percibirán que los acompañas en esta tarea. Con estas sencillas y prácticas sugerencias, gradualmente las niñas y los niños entenderán la importancia de guardar las cosas en su lugar. Me gustó mucho el video. A mí también. Y para profundizar en el tema, les invito a disfrutar de la siguiente información. ¡Gracias! 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 La formación de hábitos y orden, la secuencia de acontecimientos, las estrategias y la organización de rutinas y ritmos favorecen la autorregulación. Exactamente. Ahora escuchemos el siguiente video. ¿Sabías que la autorregulación es la capacidad de gestionar las emociones con el fin de favorecer el aprendizaje, la convivencia y el bienestar emocional? Algunas ocasiones, las niñas y los niños pequeños sienten desequilibrio manifestando impulsos agresivos que no logran entender. Para desarrollar la autorregulación, las niñas y los niños necesitan una intervención reparadora y cariñosa por parte del adulto que brinde la oportunidad de comprender qué le ocurre a la niña o al niño y ayudarle a reconocer su responsabilidad, a observar lo equivocado de su actitud y la oportunidad de poder repararla. Recuerda que las niñas y los niños pequeños necesitan límites claros que les permitan la posibilidad de reflexionar acompañado de una muestra de afecto y crianza amorosa. Gracias. Esperamos que esta recapitulación les haya servido en casa. Y cualquier duda que tengan pueden consultar a su agente educativo más cercano o revisar las guías para madres y padres de la Secretaría de Educación Pública. Antes de despedirnos, veamos el siguiente testimonio. El programa Aprende en Casa me ha gustado mucho ya que gracias a sus pláticas sobre prácticas de crianza he aprendido a identificar cómo es que se favorece el desarrollo de la curiosidad, exploración y creatividad en los niños por medio del juego. Y la importancia que tiene platicar el canto, los arroyos con los niños y con los bebés para fortalecer un vínculo afectivo más fuerte. Qué gusto saber que los programas de Aprende en Casa 2 estén ayudando a las familias en el desarrollo integral de sus hijas e hijos. Y para terminar, vamos con el siguiente cuento. ¡Vamos! El grufalo, Julia Donaldson, Axel Sheffler Por el bosque oscuro y hondo, un ratón salió a pasear. Una zorra le echó el ojo y no lo vio nada mal. ¡Ratoncito! Preguntó. Ratoncito, ¿a dónde vas? Mi casa está bajo el suelo. ¿Quieres venir a cenar? Muy amable de su parte, doña zorra. Pero no. He quedado ya de verme con mi amigo el grufalo. ¿Un grufalo? ¿Y eso qué es? ¿Cómo? ¿No lo sabe usted? Tiene colmillos horrendos y un par de garras terribles, unos dientes horrorosos y unas quijadas horribles. ¿Y dónde se van a ver? Aquí, en estas enramadas. Y su plato favorito son las zorras rostizadas. ¿Qué? ¿Las zorras rostizadas? Ratoncito, ya me voy. Y dando un salto veloz, doña zorra se alejó. ¡Qué tontita doña zorra! Todavía no se entera que el grufalo no existe. Y no es más que una quimera. Por el bosque oscuro y hondo, el ratón volvió a pasear. Una lechuza lo vio y no lo vio nada mal. ¡Uh, ratoncito! Preguntó. Ratoncito, ¿a dónde vas? Sobre esa fronda, en mi casa, tengo té. ¿Quieres probar? ¡Qué amable, doña lechuza! Muchas gracias. Pero no, he quedado ya de verme con mi amigo el grufalo. ¡Uh, un grufalo! ¿Y eso qué es? ¿Cómo? ¿No lo sabe usted? Tiene chuecos ambos pies y las patas muy peludas. Y en las narices le brotan unas enormes verrugas. ¿Y dónde se van a ver? Aquí mismo, sin chapuza. Y su plato favorito es la nieve de lechuza. ¡Uh! ¿Qué? ¿La nieve de lechuza? ¡Ratoncito, yo me voy! Y desplegando sus alas, la lechuza se alejó. ¡Qué tonta la lechuza! Todavía no se entera de que el grufalo no existe. Y no es más que una quimera. Por el bosque oscuro y hondo, el ratón volvió a pasear. Una serpiente lo vio y no lo vio nada mal. ¡Ratoncito! Preguntó. ¡Ratoncito, ¿a dónde vas? Mi casa está entre las matas. Ven conmigo a merenda. ¡Qué amable, doña serpiente! ¡Muchas gracias! Pero no, he quedado ya de verme con mi amigo el grufalo. Un grufalo, ¿y eso qué es? ¿Cómo? ¿No lo sabe usted? Tiene ojos anaranjados, la lengua color carbón, y de la espalda le brotan gruesas púas de amontón. ¿Y dónde se van a ver? Aquí, junto a este rosal. Y su plato favorito son las serpientes en sal. ¿Cómo? ¿Serpientes en sal? Ratoncito, yo me voy. Y si se ando por el bosque, la serpiente se alejó. ¡Qué tontita la serpiente! Todavía no se entera de que el grufalo no existe. Y no es más que una quim... ¡Mera! ¿Pero qué criatura es esta? Con esas garras terribles, unos dientes horrorosos, unas quijadas horribles. Tiene chuecos ambos pies, y las patas muy peludas, y en las narices le brotan unas enormes verrugas. Tiene ojos anaranjados, la lengua color carbón, y de la espalda le brotan gruesas púas de amontón. ¡Oh, no! ¡Es un grufalo! ¡Mmm! Dijo el grufalo. ¡Qué deliciosa comida! ¡Quedarás bueno! ¡Muy bueno! ¡Cocinado a la parrilla! ¡Bueno! Dijo el ratoncito. A mí no me llame bueno. De las criaturas del bosque, yo soy la que más miedo da. Camine detrás de mí, y entonces se va a dar cuenta de que no hay un animal que no tema mi presencia. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muy bien! Dijo el grufalo, soltando una carcajada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ve tú adelante, que yo te seguiré a una zancada! Y anduvieron, y anduvieron, hasta que dijo el gigante, ¡Estoy oyendo un siseo por allá! ¡Más adelante! ¡La serpiente! ¡Buenas tardes! Dijo entonces el ratón. La serpiente se quedó mirando al gran grufalón, y solo dijo, ¡Caramba! Y aunque no tenía patas, se fue corriendo a esconder a su casa entre las matas. ¡Ya lo ve! Dijo el ratón, con un ademán orgulloso, y respondió el grufalo, ¡Asombroso! ¡Qué asombroso! Y anduvieron otro poco, hasta que dijo el gigante, ¡Estoy oyendo un buh, buh, por allá! ¡Más adelante! ¡La lechuza! ¡Buenas tardes! Dijo entonces el ratón. La lechuza se quedó mirando al gran grufalón, y solo dijo, ¡Uh! ¡Caramba! Y al punto como demente, se fue volando a esconder a su casita en la fronda. ¡Ya lo ve! Dijo el ratón, con una sonrisa muy horonda, y respondió el grufalón, ¡Sorprendente! ¡Sorprendente! Y anduvieron otro poco, hasta que dijo el gigante, ¡Estoy oyendo unos pasos por allá! ¡Más adelante! ¡Es la zorra! ¡Buenas tardes! Dijo entonces el ratón. Doña zorra se quedó mirando al gran grufalón, y solo dijo, ¡Caramba! Y con enorme desconsuelo, se fue corriendo a esconder a su casa bajo el suelo. ¡Ya lo ve! Dijo el ratón. Tal como se lo advertí, los animales del bosque salen huyendo de mí. Pero ya empiezo a sentir como que me ruge la panza, y mi plato favorito es el grufaló en mezcolanza. ¡Grufaló en mezcolanza! ¡Grufaló en mezcolanza! Se sorprendió el grufaló, y pegado a la carrera, pronto desapareció. En el bosque oscuro y hondo reinaba una paz total. El ratón halló una nuez, y no la vio nada mal. ¡Qué hermoso cuento! Terminamos con el programa de recapitulación sobre pautas para organizar el día de educación inicial. Les esperamos mañana para seguir recordando los temas más importantes de los programas anteriores. Evelyn, como siempre, ha sido un gusto compartir este espacio contigo. Muchísimas gracias, Adriana, y gracias a todas las familias en casa. ¡Hasta pronto! Continuamos con educación preescolar, pero hay que movernos un poquito. Vamos con la siguiente pausa activa y muévete. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual, y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. ¿Listo? Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. ¿Vale? Una más. Una más. Acuérdate. Levas rodilla y la mano del mismo pie. Bien. Bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien. Izquierda. Muy bien. Hago un poco más de espacio para que puedas levantar rodilla y mano derecha al mismo tiempo elevando el talón del pie contrario. Bien. Hacen coordinación. trata de mantener un poco el equilibrio con tu otra mano de tal manera que te puedas sentir a gusto. acuérdense que es la rodilla que se levanta la mano del mismo lado se estira. Ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada. Lo que vamos a hacer es vamos a elevar nuestras rodillas de forma alternada y vamos a a la altura de nuestra cintura. Vamos a hacer que peguen nuestras manos y vamos a alternar derecha izquierda derecha izquierda. Muy bien. Alza un poquito más las rodillas y bien. Un poquito más la marcha que se vea. La marcamos. Muy bien. Levamos más las rodillas. Perfecto. Vamos a hacer la marcha. La ponemos en posición de forma relajada y empezamos. Derecha izquierda. Espalda bien derecha. Controlen su movimiento. Muy bien. Respira. Arriba rodillas. Arriba. Que la rodilla llegue. No bajen las manos. Espalda bien derecha. Espalda derecha. Sigue. Sigue. Eleva más la rodilla. Muy bien. Perfecto. Así. Más. Recuerda al terminar la activación no olvides la protección. Y otras formas de contacto son página web cep.gov.mx correo electrónico buzón.escolar arroba nube.cep.gov.mx en facebook arroba cep.mx en twitter arroba cep y en bajo mx en youtube canal cep en instagram arroba cep mx teléfonos educatel 800 288 6688 y 800 734 7376 si quieres si quieres volver a ver los programas de aprende en casa los puedes encontrar en la siguiente liga aprende en casa punto cep punto go punto mx cuando era pequeña sabía que había algo diferente en mí que me encantaba me acuerdo cuando me cerraba en mi cuarto y leía todos los libros que encontraba en casa o cuando me sentaba frente a la tele para ver programas de ciencia ficción un día alguien me dijo las matemáticas no son para mujeres así que decidí estudiar ingeniería en energía y después ingeniería nuclear todo ese trabajo y estudio me hicieron ser la primera mujer en dirigir uno de los institutos nucleares más importantes de latinoamérica además de convertirme en mentora de muchas niñas que como yo les gustaría llegar muy lejos que en tu vocabulario no exista el no se puede porque solamente tú sabes hasta donde puedes llegar te enseñaremos como armar un cubrebocas con ayuda de un adulto necesitarás un plumón o una pluma una playera de algodón que ya no uses una regla y tijeras recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto empecemos 1 estira la playera a lo largo y a lo ancho 2 marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo partiendo de abajo hacia arriba repite el paso anterior del otro lado de la playera 3 traza la línea horizontal entre los dos puntos 4 con ayuda de un adulto corta sobre la línea horizontal que marcaste asegúrate de cortar por fuera de la playera no introduzcas las tijeras en ella 5 ahora tenemos un pequeño pedazo de playera estira a lo ancho y con ayuda de la regla mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo 6 nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas listo ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas para colocártelo deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello ¡Gracias!